Por eso Rafael, nosotros considerando técnicamente que la vía a la costa es una zona urbana, no es una autopista, planificamos pedirle al gobierno pasado la competencia del quinto puente porque es una necesidad urgente. Pero bueno, ya como dijimos, es periodo de ayer, ojalá que lo haga el gobierno y que el ministro Luque, que está bien, bien atrás de la licitación, lo haga de la manera más pronta posible. Nosotros a DP World lo citamos el próximo miércoles porque necesitamos buscar soluciones. Qué lindo que tengan este contrato ahora, pero nos complican una perimetral que está totalmente colapsada, nos complican una vía a la costa que ya colapsa y que va a colapsar más todavía. Ayer la empresa que usted dice, que no la quiero decir por respeto a la radio, en el triunfo uno de los trailers de ellos mató a 10 personas. Eso es lo que está pasando en las vías referente a los trailers que circulan por ahí ahora. Ahora, nosotros vaya a cualquier hora del día a la perimetral. Mañana, tarde, mediodía, noche, está colapsada 100%. Vía a la costa, igual, necesitamos una solución. Esperamos que DP World nos ayude con un plan que supuestamente tienen, que lo quieren enseñar el próximo miércoles en el despacho de la alcaldía de Guayaquil, porque son temas que nos preocupan y, por otro lado, que el gobierno avance lo más pronto posible con el Quinto Puente. Pasemos a otro tema, alcalde. Hay necesidades dentro de cualquier capital o no capital, ciudad importante del mundo, con gente que ha recibido migración o gente local. La gente tiene subempleo, la gente sobrevive, la gente se siente perjudicada cuando en una política anterior, ahora teóricamente no se hace, pues pierde sus pequeños negocios, su pequeña inversión. El gobierno seccional ha decidido hacer un censo de estas personas y ha decidido ubicarlos provisionalmente en calles peatonalizadas para hacer una feria navideña que es muy tradicional. El comercio se aviva más allá del espíritu de lo que representa la natividad de Jesús. El comercio, no somos más papistas que el Papa, se mueve muchísimo comercio y está bien. Pero esto es una solución momentánea, ¿no? Creo que por ordenanza pretenden hacerlo más grande. ¿Cómo le ha ido a esta peatonalización de cuatro calles? Muy bien, desde el 1 de diciembre las ventas al día aproximadamente superan los 55 mil dólares para los 900 comerciantes que están en estas calles peatonalizadas. Por supuesto que vamos poco a poco, ¿no? Hemos censado a más de 6 mil comerciantes que no estaban regularizados. Tenemos la planificación para construir un centro comercial como corredor comercial popular en el sur de Guayaquil, cerquita de la bahía. Y la idea que fue propuesta... Una bahía paralela por allá. Una bahía paralela por allá. Pero la bahía fue creciendo de a poco. Exacto. Y ha avanzado Guayaquil desde que fue la época del ingeniero Lónférez Cordero. Guayaquil no superaba un millón doscientos mil habitantes y se regularizó la bahía.